Top Cena. Cinco lugares innovadores. Número 5. En el Centro de Biotecnología Industrial de Palmira, contamos con el moderno Laboratorio Taller de Biotecnología Integrada, el primero de su género en el país y dedicado a la formación de aprendices, el apoyo a las industrias y el desarrollo de investigaciones para lograr procesos y productos más amigables con el medio ambiente. El laboratorio cuenta con plantas de fermentación, producción de biodiesel, tratamiento de aguas residuales y destilación de alcohol, además de un pervaporador. 500 aprendices se benefician cada año con este Laboratorio Taller desde el cual fomentamos la innovación y el emprendimiento. Número 4. En el Distrito de Agua Blanca de Cali, donde está ubicado el Centro de Diseño Tecnológico Industrial, este año se inauguró el Laboratorio Bosch de Diagnóstico Automotriz más moderno del país. Este complejo tecnológico de punta permite realizar rigurosos análisis, hacer control de gases nocivos y detectar fallas en sistemas eléctricos para reducir la emisión de partículas contaminantes del aire. El Laboratorio Automotriz, que también está al servicio de empresarios del sector, está compuesto por analizadores de gases, baterías y motores, además de probadores de inyectores y bombas. Continuamos con el número 3. El Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria Astin del Complejo Salomia en Cali, cuenta con una planta de transformación de polímeros que se ha convertido en modelo para empresas de empaques plásticos del valle y el suroccidente del país. Dos unidades de inyección de última generación componen este sistema donde los aprendices ejecutan procesos más versátiles y en menos tiempo, lo cual mejora la productividad de una industria con alta demanda de sus servicios. Alrededor de 200 aprendices se benefician cada año con este complejo, que además permite hacer investigaciones para producir piezas con materiales reciclados, biodegradables y amigables con el medio ambiente. Número 2. Caramelos duros o blandos, chocolates, mazmelos, gomas y chicles son algunos productos que se elaboran en la Escuela de Confitería del Centro Agropecuario de Buga, única en Latinoamérica. Desde que inició su funcionamiento en el 2013, gracias a este ambiente de aprendizaje se han formado 200 aprendices al año en programas técnicos y complementarios, impactando a empresas y trabajadores de este sector de la industria, así como a dulceros y artesanos que han mejorado sus procesos productivos y ahora son más competitivos en un renglón clave para el Valle del Cauca. Número 1. Como resultado de procesos de formación del Centro Náutico Pesquero de Buenaventura, 360 aprendices con el apoyo de instructores fabricaron en fibra de vidrio un novedoso buque escuela único en su género en el SENA, y que es en realidad ambiente de aprendizaje sobre las olas del Pacífico para dar formación a la gente del mar. Más de 5.000 personas se beneficiarán cada año con formación titulada y complementaria, además de cursos en este buque que está dotado con los más modernos equipos de navegación y pesca. Con el buque se fortalecen competencias en técnicas pesqueras de avanzada, protocolos de seguridad en la navegación, operación de equipos de navegación electrónica y de videodetección. Con este novedoso ambiente de formación cerramos este Top 5, que muestra cómo el SENA impacta la productividad, la generación de empleo, la innovación, el emprendimiento y la economía naranja en el Valle del Cauca.